El Consejo Municipal que me ha invitado y me está distinguiendo, yo quería abrir un brevísimo paréntesis, aprovechando la presencia del Presidente de la República, de la República del Estado Plurinacional, de sus ministros, hagamos algo para que esta situación difícil que se está presentando en Santa Cruz particularmente, que nos está confrontando cuando yo creo que si hacemos un poco esfuerzo y cedemos un poco de un lado y de otro, este censo que lo mencionaba el Presidente del Consejo, este censo que se lo planteó al Presidente Arce Catacora hace dos días o tres días el Presidente de la Feria Exposición, se anticipe un poco. Santa Cruz lo necesita, el país lo necesita, es para el bien de todos. Presidente, reflexione con sus ministros, con sus asesores y demos un paso constructivo para que no sigamos en huelgas, en paros, en marchas, en cabildos, que al final es un desgaste tremendo para todos los cruceños y bolivianos. Muchas gracias por la distinción y discúlpenme esta digresión. Gracias.